El viceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra, participó en la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano, CODEMET, donde se presentaron los logros del tercer año de funcionamiento de dicha entidad y la Agenda de Componentes Estratégicos para la Mejor Gestión del Área Metropolitana de San Salvador. La articulación interinstitucional ha permitido que temas como la adaptación al cambio climático, la gestión integrada de desechos sólidos y la recuperación de ríos urbanos sean un tema primordial en el desarrollo de los territorios. Prácticamente la agenda que hemos desarrollado tiene que ver con los compromisos del país en materia de las contribuciones nacionalmente determinadas, que según el Acuerdo de París, casi 12 medidas que estamos comprometidos a realizar es parte de la Agenda de CODEMET, que va desde el plan de adaptación para la zona metropolitana al cambio climático, que va por la gestión integral de los recursos hídricos, que va por el manejo de las aguas lluvias, por el sistema de transporte público, la recuperación del CITRAM-2 como una agenda. El CODEMET está integrado por 13 instituciones del gobierno central y 14 alcaldes del área metropolitana de San Salvador, donde se gestiona y ejecuta las políticas de desarrollo e inversión pública para esta importante zona. Cuando discutíamos, decíamos que era importante que el COANS tuviera una instancia que genere análisis, que procese, que proponga, que también pueda permitir presentar opciones en los campos de las alianzas públicas privadas, porque necesitamos un área metropolitana económicamente fuerte, en la cual se generen inversiones importantes, que tengamos oportunidades de generar empleo digno, y esto requiere que haya una instancia más especializada como lo que hemos hecho con la unidad de desechos sólidos. Generar un piloto de un desarrollo urbano integral con la ayuda de expertos internacionales que han venido a hablar sobre los diferentes temas, especialmente el tema medioambiental, el tema de desarrollos urbanos integrales, el tema de movilidad, y creo que es un importante avance el que se haya concluido con estas propuestas y un plan de acción concreto, que vamos a darle seguimiento a ambas instancias para que pueda llevarse a feliz término, que se puedan sentar las bases también para un mejor desarrollo y progreso del área metropolitana de San Salvador.